¡Suscríbete! Mi compi de lo mejor de sí Para que yo voy a dar lo mejor de mí No te puedo creer que me haya quedado ahí atorada ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Uy! ¡Sí entro, sí entro! No te puedo creer que haya entrado ahí ¡Dios mío! ¡Qué adelantada les acabo de dar! Vale, me voy Me marcho de mi barco y llamo a libertad ¡Ay! Que para el desafío Creo que tenemos que agarrar estas cosas ¡Amigo! Mira, yo ni sabía Yo ni idea tenía Vale, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos que todo va a estar bien Lo principal es clasificarnos Ya si de ahí podemos agarrar más cositas Para el evento Mejor ¡Uy! 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 ¡No! ¡No! ¿Cómo? ¿Se te ocurre que me va a pasar eso? No te lo puedo de creer No te lo puedo de creer No puede ser ¿Cómo? ¿Cómo he fallado eso? A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Alguien me explica Porque yo no estoy entendiendo Gracias Me ha salvado Estoy agradecida ¡Me voy! ¡Compi! ¿Dónde estás? Compi, por favor Dime que no estás tan lejos Que ya estás a punto de clasificarte Ay, mi compi está atorado Ay, mi compi está atoradísimo ¡Tú puedes! ¡Yo confío en ti! Bueno, no sé si esto vaya a salir muy bien Pues la verdad es que mi compa clasificó Gracias a que yo llegué No te lo puedo de creer Encima tiene el descaro de abandonarme ¿De verdad? No Ay, ¿por qué la gente es así? No te lo puedo de creer No, yo Yo no entiendo Yo no entiendo ¿Por qué La gente? ¡Ah! Ah, amigo Pensé que me caía Hasta el infinito y más allá Uy Vale, sí puedo, sí puedo, sí puedo Estoy llegando Lo estoy logrando Lo estoy logrando ¡Woohoo! ¡Vámonos! Mira, yo solita La verdad es que no creo Que vaya a lograrlo Pero bueno Pues, pues Así el destino Lo quiso, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Woo! ¡No! ¡Uy! No te puedo de creer Que haya logrado eso No, 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 no No, no, no Perfecto Ay, Dios mío De verdad Estoy Estoy sufriendo bastante Y dejé pasar ahí Una Una pistolita Ni modo No, no es pistolita Es este Una de Star Wars, ¿no? Más o menos Una espada ¡Eso! ¡Ah! No te lo puedo de creer ¿Cómo me fui a resbalar? ¿Qué es esto? Yo no sé Pero ¡Yo lo agarro! ¡Uh! Vale, en este Si no mal recuerdo Me tenía que quedar aquí Vale Ah Hawk Este O sea Sí Me acordé bien Pero 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 No es como yo pensaba Por aquí, ¿no? Pero ¿Por qué no me avienta? ¿Alguien me puede decir Por qué no me avienta? ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No! ¡Uy! No, 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 no No lo voy a dar O sea, si de por sí Mi compa me había Abandonado Parece que la suerte Hoy no está De mi lado ¿Y qué hago yo aquí? ¡Ah! ¡Saltar! ¡Amigo! Tengo que saltar En el momento preciso Oye, pues Qué gran F, ¿no? Qué triste Que mi compa Me abandonó Pues efectivamente Fue una gran F En fin Vamos a la siguiente partidita Ok Volvió a tocar parejas Compi, por favor Dime que tú No me vas a abandonar Dime que tú No eres Esa clase de persona Que abandona Sus compas No te lo puedo creer Mira, me voy por acá Porque No te lo puedo creer Vale Voy, 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 voy Voy, lo estoy logrando Lo estoy logrando Lo estoy logrando Aquí es donde me llego a caer No No, qué gran F No, qué gran F No puedo pasar por el caminito Es que supongo que lo suyo Es ser de los primeros ¿Para qué me voy hasta allá? Si aquí al lado Tengo uno Vale Aquí, acá No te lo puedo de creer Por desesperada ¡Vámonos! Ay, Dios mío A ver, a ver, a ver Sí se puede Sí se puede Yo sí puedo Yo sí puedo Bien Sube Que suba, que suba, que suba Me voy Tengo que esperar el otro Porque si no Esto se va a volver Very complicated No, no Uy Uy, uy, Dios mío Uy, Dios mío El miedito de que pase ahí ¡Vámonos! Que sí se puede Que sí se logra Que sí se logra Esto siempre me golpea Pero esto siempre me salva Así que unas por otras ¿No? Supongo Ay, ay, ay Hola ¿Qué es esto? No sé, pero Lo voy a agarrar Me voy a marchar Y a mi barco Le voy a llamar libertad Ok Ahora viene Mi pesadilla No, no, no No, no ¿Cómo? Ay No creo que pasemos Compi Eh Ni tú ni yo Hemos llegado Eh Esperaba No No puede ser No, pues ya me voy a esperar Aquí Ahora Listo ¿Compa? Uy, no Mi compa no sé ¿Dónde está? No, hombre Está re atrás Ay Mi compa Pues en términos De hacer la abandonación No me abandonó Pero Pues qué gran F, ¿no? Porque No creo que llegue a clasificarse Le quedan 10 segundos Ay Qué triste Eh Yo no sé Qué pasó Pero mi compi Alcanzó A llegar La verdad Es que Me sorprendió Me cayó Completamente Me voy Uy, 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 uy No, no, no Compa Ya me quedé atrás Compa Lo lamento Con todo mi kokoro Ni modo Eso se queda ahí Eso se queda ahí No me voy a quedar Pero es que Vale Yo puedo Yo puedo Yo Sí puedo Sí puedo Sí puedo Alguien me quiere explicar Cómo me quedé ahí atorada Porque definitivamente Vino a entender Quítese Vale Los estoy alcanzando Los estoy alcanzando Vale Subo 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 Me iba a aventar Pero Corre compa Corre compa Uy Uy, no sé Quedamos en noveno lugar Así que es muy probable Que no nos quiten de aquí En términos de saber jugar este nivel No sabemos jugar este nivel Así que Muy bien No, 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 no Me tengo que esperar Me tengo que esperar Me tengo que esperar Este Vale Ahora de este lado Este Ahora tengo que correr Para alcanzar el inicio No, 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 no Uy, menos mal Vale Estoy bien Voy bien Voy bien Voy bien Voy bien No me importa Ahora mismo Lo del evento Lo que me importa Es clasificar Y enorgullecer A mi compa Porque eso es lo que Una buena compañera hace Vale Me voy Salto 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 Saltaré Hasta el infinito Y más allá Eh Muy bien Me tengo que esperar ahora Muy bien Están Están Tirando todo No puede ser Es que no puede ser Es que no puede ser No estoy entendiendo Cómo lo estoy logrando Mi compi Ha caído Así que ¡Ah! No te lo puedo de creer Iba a decir que dependía de mí Clasificarnos Pues ahora no sé si lo vayamos a lograr ¿Eh? Pues no Efectivamente No lo logramos Lo lamento Sé que dependía de mí Esa victoria Esa clasificación Pero no lo pude lograr En fin Yo lo voy a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así Denle like Y suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!